¡Cocobi! ¡Haz clic y suscríbete! ¡Adiós! ¡Oh! Papi, porfa, quédate conmigo en casa Sin mi papi, sin mi papi Sin mi papi triste estoy Princesita, no llores, juega con juguetes Sin tu papi, sin tu papi Sin tu papi estarás bien ¡Papi! ¿Te has divertido? ¡Sí! Juega con juguetes, juega con juguetes Juega con juguetes y papi vendrá a casa ¡Adiós! ¡Oh! Papi, porfa, quédate conmigo en casa Sin mi papi, sin mi papi Sin mi papi triste estoy Principito, no llores, juega con amigos Sin tu papi, sin tu papi Sin tu papi estarás bien Llegué a casa ¡Papi! Juega con amigos, juega con amigos Juega con amigos y papi vendrá a casa ¡Ja, ja, 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 ja! Papi, tengo miedo de dormir sola ¿Por qué tienes miedo? Yo te arroparé Cuando estás sola en la oscuridad A veces podrás sentir temor Habrá monstruos bajo la cama Da miedo ir a dormir Está bien, está bien No, no tengas temor Está bien, está bien Puedes sola dormir Cuando estás sola en la oscuridad A veces podrás sentir temor ¿Qué es esa sombra extraña? Da miedo ir a dormir Está bien, está bien No, no tengas temor Está bien, está bien Jueves sola dormir Es hora de comida rica Justo así No, no Quiero comer galletas Justo así No, no Come sano y crece alto Justo así ¡Wow! Hoy me partaré bien Ordena tus juguetes Justo así No, no Quiero seguir jugando Justo así No, no Esto es peligroso Justo así ¡Wow! Hoy me partaré bien Hace frío abrígate Justo así No, no Quiero ropa linda Justo así No, no Te dará un resfriado Justo así Hoy me partaré bien Leamos un cuento Justo así No, no Quiero ir a jugar Justo así No, no Es sobre una princesa Justo así ¡Wow! Hoy me partaré bien Hoy me partaré bien ¡Ja, ja, ja, ja! Yo te puedo ayudar No, gracias Usa la cuchara El tenedor y el cuchillo Puedo hacerlo solo Gracias, mami Puedo, puedo Hacerlo solo Puedo, puedo Hacerlo todo solo ¡Oh! ¡Oh! No es de estrés Triste, no estés triste Está bien Aprende con mami Si practicas y pruebas Paso a paso Puedes, puedes hacerlo Todo solo ¡Wow! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Necesitas ayuda? ¡No! Mota la piscina Con dos ruedas Puedo hacerlo solo Gracias, papi Puedo, puedo Hacerlo solo Puedo, puedo Hacerlo todo Sola No estés triste No estés triste Está bien Aprende con papi Si practicas y pruebas Paso a paso Puedes, puedes hacerlo Todo sola ¡Oh! ¡Oh! ¡Lo hice! ¡Buen trabajo! ¡Ja, ja, ja! ¡Es mío! ¡No, es mío! ¡Yo primero! ¡No, es mi turno! Con mi hermano me peleé Estoy enojada y triste también Pero ahora quiero jugar otra vez Creo que debo pedir perdón Lo siento Lo siento Lo siento Lo siento Es la palabra mágica ¡Gibujemos juntos! ¡Sí! ¡Ja, ja, ja, ja! Espera ¡Patata! ¡Ah! ¡Guau! Con mi amiga me peleé La hice llorar ¡Bah, bah, bah! Pero ahora quiero jugar otra vez Creo que debo pedir perdón Lo siento Lo siento Lo siento Lo siento Lo siento Es la palabra mágica ¡Te ayudo! ¡Gracias! ¡Ja, ja, ja, ja! Cuando quieres jugar de nuevo Sé valiente Pide perdón Lo siento Lo siento Es la palabra mágica ¡Ja, ja, 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 ja! Estoy esperando mi primer día de clase Con ropa nueva estoy lista para ir Amigos maestros nuevos tendré ¡Qué emoción! Estoy emocionada Estoy algo nervioso, es primer día de clase Con mi mochila estoy listo para ir No quiero equivocarme ni cometer error Miedo, miedo, me da miedo Estoy algo nerviosa, es primer día de clase Con mis zapatos, lista para ir No quiero despedirme de mami y papi Triste, triste, estoy triste Estoy esperando mi primer día de clase Me da un poco miedo, pero todo está bien Saluda amigos nuevos, ya maestros Hola, es un placer conocerte Mi pequeño bebé, ven hacia mami Catea con manos y rodillas, tú puedes hacerlo Lento, lento, uno, dos, uno, dos Pasitos, pasitos, muy bien bebé Mi pequeño bebé, ven hacia papi Levántate con el sofá, tú puedes hacerlo Lento, 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 uno, dos, uno, dos Pasitos, pasitos, muy bien bebé Mi pequeño bebé, ven hacia papi Lento, 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 uno, dos, uno, dos, uno, dos Pasitos, pasitos, muy bien bebé Mi pequeño bebé Mi pequeño bebé, ven hacia papi Puedes caminar, solo tú puedes hacerlo Lento, lento, uno, dos, uno, dos Pasitos, pasitos, muy bien bebé Ski da marinka, ding, ding Ski da marinka, tú te amo Ski da marinka, ding, ding Ski da marinka, tú te amo Te amo en la mañana y en la tarde también Te amo por la noche y bajo la luna también Oh, Ski da marinka, ding, ding Ski da marinka, tú te amo Ding, 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 ding Ski da marinka, ding, ding Ski da marinka, tú te amo Ski da marinka, ding, ding Ski da marinka, tú te amo Te amo en la mañana y en la tarde también Te amo por la noche y bajo la luna también Oh, Ski da marinka, ding, ding Ski da marinka, tú te amo Flojo, flojo, mi diente flojo Flojo, flojo, porque está flojo Dulce, dulce, caramelo Oh no, será que comí mucho Flojo, flojo, mi diente flojo ¿Qué debo hacer? Tengo miedo ¿Qué debo hacer? Tengo miedo Flojo, flojo, mi diente flojo Flojo, flojo, porque está flojo Goma, pega, cosas Oh no, será que comí mucho Flojo, flojo, mi diente flojo ¿Qué debo hacer? Tengo miedo ¿Por qué estás llorando? Se te cayeron tus dientes Cariño, no te preocupes Te crecerá un nuevo diente Cuando cae el diente de leche Nuevo diente crecerá Cariño, no te preocupes Te crecerá un nuevo diente No llores bebecito, mamá está aquí Has tenido un buen sueño Vamos a levantar y estirar Estira Ahora sonríes Uno, dos Uno, dos No llores bebecito, papá está aquí Tienes hambre Tienes hambre mi bebé Toma mucha leche y crece Toma Ahora sonríes Parece que tenías mucho hambre No llores bebecito, papá está aquí No llores bebecito, mamá está aquí Has hecho caquita Vamos a cambiar tu pañal Ahora sonríes Ahora te sientes mejor No llores bebecito, papá está aquí Tienes sueño, mi bebé Cierra tus ojos en mis brazos Es hora de dormir Hay demasiado ruido Brinca, brinca, brinca Brinca, brinca, brinca Quiero seguir saltando Me estoy divirtiendo Enfado 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 Hacen mucho ruido estoy furioso Compórtense en el apartamento No hagan ruido shush no hagan ruido shush Tenemos vecinos dejen de molestar No puedo dormir con tanto ruido Yupi 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 Quiero gritar fuerte me estoy divirtiendo Enfado 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 Hacen mucho ruido estoy furioso Niños no hagan ruido en la noche No hagan ruido shush No hagan ruido shush Tenemos vecinos dejen de molestar Dejen de molestar Ah niños están jugando de nuevo Cinco bebitos saltando en la cama Cinco Uno se cayó y su cabeza se golpeó Mamá llamó al doctor y el doctor dijo En la cama no deben saltar Cuatro bebitos saltando en la cama Cuatro Uno se cayó y su cabeza se golpeó Mamá llamó al doctor y el doctor dijo En la cama no deben saltar Tres bebitos saltando en la cama Tres Uno se cayó y su cabeza se golpeó Mamá llamó al doctor y el doctor dijo En la cama no deben saltar Dos bebitos saltando en la cama Uno se cayó y su cabeza se golpeó Mamá llamó al doctor y el doctor dijo En la cama no deben saltar Un bebitos saltando en la cama Uno Ella se cayó y su cabeza se golpeó Mamá llamó al doctor y el doctor dijo En la cama no deben saltar En la cama no deben saltar Si solo carne comes tú Te cae bien algo verde Verde, verde a comer Cruciente comida verde Si solo carne comes tú Te cae bien algo naranja Te cae bien algo naranja Anaranjado a comer Dulce comida naranja Algo verde a comer Junto a la comida naranja Y esta balanceada es Y el débil va a ser más fuerte Si solo carne Si solo carne comes tú Te cae bien algo azul Quieta balanceada es Nos hace crecer muy altos Si solo carne comes tú Te faltarán nutrientes Mientras más colores hay Es mejor ¿Quién se echó un pedo? Los pedos de mami Ella come y se echa pedos Sus pedos son muy graciosos Pedos de mami Todos echarnos pedos Que son saludables Apestosos y divertidos Vamos juntos Los pedos de papi Bam, 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 bam Él come y se echa pedos Sus pedos suenan muy fuerte Pedos de papi Todos echarnos pedos Que son saludables No te aguantes tus pedos Vamos juntos Los pedos de mami Pu, 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 pu Ella come y se echa pedos Sus pedos son adorables Pedos de mami Todos echarnos pedos Que son saludables No olvides tus modales Vamos juntos No olvides tus modales Vamos juntos Vamos juntos Escalofriante rápido Corre el baño El baño en la noche es tenebroso El baño en la noche es tenebroso No quiero ir solo Un patas jorabú Un manso jorabú Escalofriante rápido Corre el baño En la noche es tenebroso Iré al baño antes de ir a la cama Papi, tengo miedo de dormir sola ¿Por qué tienes miedo? Yo te arroparé Cuando estás sola en la oscuridad A veces podrás sentir temor Habrá monstruos bajo la cama Da miedo ir a dormir Da miedo ir a dormir Está bien Está bien Está bien Está bien No, no tengas temor Está bien Está bien Está bien Puedes sola dormir Cuando estás sola en la oscuridad A veces podrás sentir temor A veces podrás sentir temor Que es esa sombra extraña Da miedo ir a dormir Está bien Está bien Está bien No, no tengas temor Está bien Está bien Está bien Puedes sola dormir Hora, hora de vestirse 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 Los calcetines, si se ponen los calcetines Brazo derecho, brazo izquierdo Brazo derecho, brazo izquierdo Ponte tu abrigo, el abrigo Si se pone un abrigo Hora, hora de vestirse Hora, hora de vestirse Hora, hora de vestirse Aprendamos a vestirnos Aprendamos a vestirnos Niños, es hora de ir a la cama Pequeño Dino, pequeño Dino A dormir, a dormir La luna ha salido, nos vemos en tus sueños A dormir, a dormir Pequeño Dino, pequeño Dino A dormir, a dormir La luna ha salido, nos vemos en tus sueños A dormir, a dormir ¿Dónde te escondes? Pequeño Dino, pequeño Dino A dormir, a dormir La luna ha salido, nos vemos en tus sueños A dormir, a dormir Pequeño Dino rosa, pequeño Dino amarillo A dormir, a dormir Pequeño Dino Verde, pequeño Dino Azul A dormir, a dormir Uno, dos, tres, cuatro Todos están dormidos Súper, súper, súper mujer ¡Aquí voy! Mi mami es una supermujer Temprano en la mañana, ella está para mí Me ayuda a vestirme, me manda a la escuela Mi mami es una supermujer ¡Mami! Yo te ayudo, no te preocupes Mi mami es una supermujer Cuando me lastimo, envía mi dolor lejos Cuando estoy triste, mi sangrima es limpia Mi mami es una supermujer Mi mami es una supermujer Si en la noche tengo miedo, ella me protege Cuando estoy soñando, ella huele alto Mi mami es una supermujer ¡Mami es una supermujer! Mami es una supermujer 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 Bebe lindo, bebe bueno ¿Dónde, dónde, dónde te duele? Bebe lindo, bebe bueno Mejorate pronto Oh, no me siento bien ¡Auchy, auchy! Me caí en el suelo ¡Pam! Estaba corriendo ¡Pam, pam, pam! Mami te cuidará ¡Achú! Bebe lindo, bebe bueno ¿Dónde, dónde te duele? Bebe lindo, bebe bueno Beso, beso, mejorate pronto Oh, no me siento bien ¡Auchy, auchy! Tengo un resfriado Un anarismo Cosa sniff Afuera estaba jugando Sniff, sniff, sniff Mami te cuidará Mami te cuidará Mami te cuidará Soy una pequeña doctora Cuidaré de ti Mami, estás enferma Te ayudaré a mejorar Recuéstate en la cama Revisaré tu fiebre Mami, mami, no te preocupes Te ayudaré a mejorar Soy una pequeña doctora Soy una pequeña doctora Cuidaré de ti Mami, estás enferma Te ayudaré a mejorar Bajemos la fiebre Usando hielo Mami, mami, no te preocupes Te ayudaré a mejorar Mami, mejora pronto ¡Gracias! Helado, helado Frío, helado Uno, dos, tres, cuatro Lo comí todo Cur, 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 cur Mi pancita duele Rápido al hospital Vamos, vamos Por favor, doctor Ayúdeme Dolerá un poco Pancita, pancita Hazte fuerte No olvides a comer Saludable Cur, 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 cur Cur, cur, cur Si te sientes mal Ven rápido al hospital Vamos, vamos ¡Gracias! 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 Hamburguesa, pizza Comida grasosa Uno, dos, tres, cuatro Lo comí todo Cur, cur, cur Cur, cur, cur Mi pancita duele Rápido al hospital Vamos, vamos ¡Gracias! Por favor, doctor Ayúdeme Dolerá un poco Pancita, pancita Hazte fuerte No olvides a comer Saludable Cur, cur, cur Cur, cur, cur Si te sientes mal Ven rápido al hospital Vamos, vamos Próximo paciente A ver, ¿dónde te está doliendo? Bebé, bebé Sí, doctor ¿Tienes fiebre? No, doctor ¿Estás mintiendo? No, doctor A ver la temperatura ¡Está caliente! Bebé, bebé Sí, doctor ¿Estás tosiendo? No, doctor ¿Estás mintiendo? No, doctor No lo aguantes Cof, cof, cof Te sentirás mejor con la vacuna Próximo paciente Bebé, bebé Sí, doctor ¿Comiste demasiado? No, doctor ¿Estás mintiendo? No, doctor A ver tu estómago Bebé, bebé Sí, doctor ¿Tienes dolor de panza? No, doctor ¿Estás mintiendo? No, doctor No lo aguantes Si te sientes mal Ve al hospital ¿Qué es ese olor? Bebé apestoso Bebé apestoso Bebé apestoso Algo huele mal ¿Qué debo hacer? Baño de flores Baño de flores Baño de flores El olor no se irá Bebé apestoso Bebé apestoso Bebé apestoso Algo huele mal ¿Qué debo hacer? Baño de dulces Baño de dulces Baño de dulces Baño de dulces El olor no se irá Baño de dulces ¿Qué están haciendo? Baño de dulces Oh, no Baño de dulces Haz hecho popo bebé Haz hecho popo bebé Haz hecho popo bebé Mami ayudará Cambiemos tu pañal Limpiemos el popo Ponemos un pañal nuevo Está limpio y suave Cambiemos tu pañal Limpiemos el popo Ponemos un pañal nuevo Está limpio y suave No más pañales apestosos Mami, mira lo que dibujé Ya voy Mi mami ama a mi hermana Nunca juega conmigo Me da celos, me enojo Mami, mírame Papi, juguemos ¿Qué necesitas, cariño? Mi papi ama a mi hermana Nunca juega conmigo Me da celos, me enojo Papi, mírame Mami y papi Te ama también Te ama también Nuestra preciosa hija Tú y el bebé Tú y el bebé son especiales Besito, te amamos Las amamos a las dos igual ¿En serio? ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Wow! ¡Es un avión! Abróchense los cinturones El avión partirá pronto Quiero levantarme y ver alrededor No quiero sentarme en el avión Luz de cinturón prendida Toma asiento Cuídate, cuídate Usa cinturón Quiero, quiero ir al baño Quiero correr rápido en el avión No corras, no corras dentro del avión Cuídate, cuídate Camina lento ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Quiero jugar y disfrutar mucho Quiero cantar fuerte en el avión No molestes a otros en el avión Sé educado, silencio por favor Viajar en el avión es muy divertido Viajemos seguros y tengamos un buen vuelo El avión está volando alto en el cielo Viajemos seguros y tengamos un buen vuelo ¡Ja, ja, ja, ja! Oh, qué aburrido Quiero hacer algo divertido Me siento aburrida Esta tarde Hay algo divertido Divertido para mí Hay agujeros En toma corriente ¿Qué sucederá Si yo le meto un tenedor? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Oh, no lo asisto! Zap y zap, zap y zap Descarga eléctrica Nunca metas algo en enchupes eléctricos ¡No! Cuidado, cuidado Siempre cuidado Sigue reglas de seguridad eléctricas ¿Me hago entender? ¡Sí, papá! ¡Ja, ja! ¡Amo los baños! Cotea agua de mi ducha Quiero secarlo con mi secador Hay agujeros en toma corrientes Enchufaré el secador en los agujeros ¡Es peligroso! Zap y zap, zap y zap, descarga eléctrica No enchufes aparatos con manos mojadas ¡No! ¡Cuidado, cuidado! ¡Siempre cuidado! Sigue reglas de seguridad eléctricas ¿Entendido? ¡Sí, mamá! ¡Ja, ja, ja! 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 ¡Oh! ¿Dónde está el bebé? Bebé, bebé ¿Dónde has ido, bebé? No te veo en la casa No te veo en ningún lugar ¿Será que el monstruo Se llevó al pobre bebé? Bebé, bebé ¿Dónde has ido, bebé? Bebé, bebé ¿Dónde has ido, bebé? No te veo en el jardín No te veo en ningún lugar Se cayó en el hoyo En el túnel del toco Bebé, bebé ¿Dónde has ido, bebé? Bebé, bebé ¿Dónde has ido, bebé? No te veo en la calle No te veo en ningún lugar ¿Será que un pájaro Se llevó al pobre bebé? Bebé, bebé ¿Dónde has ido, bebé? ¿Dónde te has ido? ¿Qué pasa? Bebé, estabas con mamá No te veo en la calle a koukoubi descarga los juegos de koukoubi